Sí, buenos días, señor Serrano. Muy buenos días. Habla la señora Yolanda Guerrero Hernández para servir. Yolanda Guerrero Hernández. Sí, la escuchamos, Yolanda. Ya me abrieron el apetito. Los estoy hablando de ir de comida y todavía estoy en cama. Ya me quiero levantar a desayunar. ¿Con qué se va a premiar al rato? Mire, tengo gorditas de chicharrón, tengo tortas de papa, tengo un muslo que me lo puedo hacer asado, en fin. Y mi licuado o mi café con leche, dependiendo de lo que desayune. Ándele, yo creí que iba a ir a los tamales o a la pancita o a la barbacoa. No, también me encantan las carnitas, señor Serrano. Pero lo que pasa es que, como vivo en el segundo piso y uso prótesis, si no me bajan en el elevador mi hija, la que vive abajo, pues nomás estoy aquí enclaustrada. Pero no importa, yo soy feliz. Además, hay un servicio Uber que se llama, que le llevan todo a su casa. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Para qué nos hablaba hoy, aparte de abrirnos el apetito? Sí, sí, como de todo, ¿eh? Bien hecho, Yolanda. Cuando estoy enferma, me prohíben muchas cosas. Entonces, mejor, prefiero morir llena que más. Ándele. Yolanda, ¿qué nos iba a pedir una canción? Ay, sí, por favorcito, a ver si me pueden complacer con la de costumbres. Ándele, pues. Buen provecho. Más gracias. Igualmente, al ratito que les toque a ustedes. A sus órdenes. Esa canción, ay, con esa mujer, la perfecta para pareja. Sí, ¿por qué? Pues porque tenía todas las cualidades. De lejitos. Yo no la conocí así como trato personal. Ah, por eso es perfecta. Sí. Porque no la trataste, por eso era perfecta. Yo envidio a Junior. Ah, claro, claro, tuvo la fortuna de siempre amanecer a su lado. Compartir con ella todos sus triunfos, sus películas, sus éxitos, su fortuna. Sus tristezas y su enfermedad. Aquí tenemos otra mujer. Argelia. Cole. También perfecta, ¿vea? Y con un Junior. Ay, ajá. Pero sin Junior. Junior es su perro. De lego, de lego. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sabes por tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso, eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo Tengo nada que sentir Y eso, eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Pero te extraño Es más fuerte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Nunca me tocó. Hubiera anhelado casi conocerla, tratarla. A Juan Gabriel tampoco nunca, nunca me tocó. Me tocaron un montón de luminarias en mi carrera. Pero esas dos grandes figuras, celebridades, sí, exacto, se me escaparon. ¿Cómo crees? Pero ni siquiera así pasar junto con ellos. Ni ir a un espectáculo donde actuarán. Y me quedé con la tentación de ver a Juan Gabriel que decían que no paraba y que fascinaba y que encantaba y contagiaba. Y la multitud en su espectáculo era de locura. Mi mamita pura. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando estábamos haciendo planes para ir a ver que se nos muere. Entonces, de seguro, no. Qué bueno que no fue al revés. No, ay, con madera. No, 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 no. No, sí, pero bueno, hay que hacer eso. Ya no hay que dejarlo pasar, ¿no? Hay que atreverse y hacerlo. Sí, sí, claro que sí. Mira, muchas mamás, muchas abuelitas, muchas tías, muchas hermanas mayores. Que se ganan el respeto y el agradecimiento de todos los demás de la familia. A veces no les complacen con un capricho que puede ser muy sencillo. Mi mamacita, ¿sabes qué? ¿Qué? Ay, se me vuelve la boca amarga. Quería ver una zarzuela. Quería disfrutar de ese espectáculo. Que muy de vez en cuando, pero sí hay temporadas. Claro, claro. Y lo dejé para después, y lo dejé para después. Y se dio para nunca. Y es que eso es lo que más duele. A ti. ¿Te pasó algo con alguna persona de gran respeto en tu vida? Fíjate que procuré. Procuré en lo que yo podía ayudarles. Y bueno, yo estoy muy orgullosa. Pero algún gusto especial. Sí, de mí de que mi padre después de muchos años no conocía el mar. No tenía idea de cómo era el mar. Siempre era Michoacán, Michoacán. Y yo hice lo posible para mandar a los dos. Mi madre era de Chiapas. Entonces, que fueran a conocer el mar de Chiapas. Y me muestran videos y fotos. Mi padre a esa edad era un niño. Era un niño en el mar. Y no podía ni salir del mar de la emoción. Ay, ya me van a hacer llorar. No le haces, no le haces. Se vale llorar. Porque somos seres humanos y a mí me duele mucho que me insistían tanto de niño que los hombres no lloran. Que después se me prohibió para siempre. Y luego, y luego sigue, sí. Y bueno, y pues era un niño. No podía, como niño tal, nada más salía a comer y volvía a entrar al mar. En serio, a esa edad era, mi madre, si es que no lo puedo creer, era un niño. Yo estaba cuidando a un niño. Y ya, ya puedo entrar a nadar, ya puedo entrar a la... O sea, era una emoción tan grande, al grado que mi mamá se cansaba y una de mis primas. A ver, yo voy contigo, tío. Vamos a entrar, vamos a ver hasta dónde llegues, tío. Sí, sí, sí. Y eso se me quedó tatuado. Pues nos vas a hacer llorar a nosotros también. De saberlo, de sentirlo, de conocerlo y de cómo lo describes a él. ¿Como un chiquillo? Un chiquillo completamente. Feliz, feliz. Ahora sí que meta cumplida, meta realizada.